Comenzamos con el resultado de las primarias republicanas celebradas ayer en New Hampshire, pues el presidente o expresidente Donald Trump habría dado un crucial paso en la carrera por obtener la nominación presidencial de su partido. Las proyecciones de NBC señalan que el expresidente habría triunfado con al menos 11 puntos de ventaja sobre la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Se trata de la segunda victoria de Trump luego de haber ganado el caucus de Iowa. Donald Trump celebró su victoria tras conocerse las primeras proyecciones, mientras que Nikki Haley aseguró que se mantendrá en la contienda. Cristina Londoño nos trae lo más destacado de esta jornada. Donald Trump celebró otra victoria histórica. Hacía casi medio siglo que un candidato republicano no ganaba las primarias de Iowa y New Hampshire consecutivamente. El exmandatario se burló de su única rival Nikki Haley, quien había celebrado su segundo puesto momentos antes, insistiendo que es ella la que le puede ganar a Joe Biden. Haley en un tono especialmente combativo llamó a Trump senil y prometió mantenerse en la contienda. This race is far from over. There are dozens of states left to go. And the next one is my sweet state of South Carolina. Analistas habían vaticinado que una victoria de Trump por más de nueve puntos dejarían a Haley prácticamente fuera. Ya le queda en manos de Nikki Haley y su campaña decidir si quieren llegar a Carolina del Sur, donde el expresidente Trump sigue liderando, o si simplemente deciden bajarse del bus de la contienda de las primarias republicanas, como lo hizo hace unos días atrás el gobernador Ron DeSantis. Según encuestas a boca de urna, más votantes de Trump que de Haley consideraron la economía como una prioridad, igual que los que le dan prioridad al tema migratorio. Entre los republicanos, la mayoría considera que los indocumentados deben ser deportados, especialmente los seguidores del expresidente. La frontera hay que arreglarla de una manera u otra. Provida la economía, la inflación, la identidad americana. Entre los votantes de Haley, casi nueve de diez le dieron prioridad al temperamento de la candidata. Nikki trae nuevas ideas y yo miro a ella, una mujer normal, ya necesitamos a alguien normal, una mujer de casa con su esposo que está en militar. Del lado demócrata, una victoria para el presidente Joe Biden, quien ganó sin siquiera competir. El Comité Nacional Demócrata decidió que esta primaria no contaría oficialmente ni otorgaría delegados, pero sus partidarios le pidieron a los votantes que lo incluyeran en la boleta. En un comunicado, el presidente Joe Biden le agradeció a los votantes de New Hampshire que inscribieron su nombre en la boleta y dio prácticamente como ganador de la nominación republicana al expresidente Donald Trump, asegurando que en esta contienda es mucho lo que va a estar en juego, la democracia y las libertades individuales como el derecho a escoger y el derecho a votar. En Manchester, New Hampshire, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. En un acto de campaña en Virginia, manifestantes pro-Palestina interrumpieron numerosas veces al presidente Joe Biden. Este fue el momento. Con gritos y acusaciones de genocidio por su posición frente a la ofensiva de Israel en Gaza, los manifestantes impidieron que el presidente diera su mensaje en apoyo al derecho al aborto. El gobierno de Biden exigió al fiscal general de Texas que permita el acceso completo de la patrulla fronteriza a una orilla del río de la ciudad de Eagle Pass. Se trata de una zona donde las agencias del orden estatales han arrestado a migrantes que cruzaron a Estados Unidos. En una carta enviada ayer, el abogado jefe del Departamento de Seguridad Nacional pidió al fiscal general tejano Ken Paxton que aclarara qué partes del Parque Shelby permanecen accesibles o inaccesibles para los agentes federales que vigilan la frontera. Precisamente inmigración es uno de los temas centrales en el Congreso, donde las negociaciones parecen acercarse a un acuerdo. Hay un compromiso entre los dos partidos para reducir el número de inmigrantes, limitando la cantidad de paroles o permisos temporales para vivir y trabajar en el país. Según expertos a los que Noticias del Mundo consultó, esto podría presionar aún más el sistema migratorio. Puedo entender, basado en mi experiencia, que una vez se limite la utilización de lo que es el parol, es muy posible que las solicitudes de asilo político incrementen. Prácticamente cerrarle la puerta a muchas personas que en verdad quieren venir a trabajar, pero también le cierran la puerta a mucha delincuencia que está entrando también. Mientras tanto, nueve gobernadores demócratas con la gobernadora de Nueva York a la cabeza le enviaron una carta pidiendo la acción del Congreso porque dicen no puede responder indefinidamente a la crisis por la ola de inmigrantes en sus ciudades. En California, autoridades de San Diego continúan las labores para socorrer a las decenas de familias cuyas casas fueron destruidas por las catastróficas inundaciones. Muchos vehículos siguen atascados entre el lodo trasera arrastrados por el agua y se estiman daños millonarios en negocios. Solange Sosa nos trae lo último. Millones en daños, familias desplazadas y hogares destruidos. Es la realidad que hoy enfrenta San Diego después de inundaciones sin precedentes. El agua estaba hasta el cuello. Edith lo perdió todo, su hogar, pero además cómo se ganaba la vida. En su casa operaba una guardería, aunque mientras que el agua negaba su casa, solo una cosa le importaba. Estaba preocupadísima cómo iba a sacar los niños. Esto lo subí allá arriba, aquí en esta mesita, y les dije que no se movieran en lo que venía la ayuda. Entonces senté dos aquí, dos allá, ya dos habían salido. Y así me fui sacando uno por uno en lo que venía la ayuda. Dejé todo, todo dejé. Eduardo Duarte ayudó a rescatar a los pequeños. En medio de su propia tragedia, perdió todo debido a la tormenta. En cuestión de 20 minutos, parece como si una ola se hubiera venido desde el fondo de la calle hacia acá. Las autoridades estiman al menos 67 millones de dólares en daños, después de que sobre la ciudad cayera el equivalente de tres meses de lluvia en cuestión de horas. Las líneas de agua en los edificios llegaron hasta cinco pies de altura en algunos lugares. Los vehículos quedaron completamente sumergidos, como es el caso de Cairro Ochoa. A él se le dañaron los tres vehículos de su familia. Se llenó hasta aquí de agua, mira, aquí estaba la... Hasta aquí estaba el agua. Ahorita no tengo ni con qué ir a trabajar. No se reportaron muertes, pero en muchos ahora reina una preocupación. Ahorita hay que buscar dónde vivir y las rentas están bien caras. Aunque a pesar de todo, entienden si tienen lo más importante. Estamos vivos. Es lo más importante. Efectivamente lo más importante. Unas 175 personas sobrevivieron a este desastre tras ser rescatadas de sus hogares en San Diego por los equipos de emergencias. Unas 40 en Tijuana, donde varias personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos. Pero ojo que las inclemencias no terminan para la región. Se mantienen las advertencias por posibles inundaciones en partes de la costa del Golfo de Texas. Hasta hoy por la noche, Martín, aprendemos de esta lección y tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Muy preparados. Muchísimas gracias, Solangi. Y fíjese que no hay sobrevivientes del desplome de un avión militar ruso que se estrelló hoy cerca de la frontera con Ucrania. Y según autoridades locales, murieron las más de 70 personas que iban a bordo. La agencia oficialista rusa informó que la aeronave transportaba 65 prisioneros de guerra ucranianos que eran parte de un intercambio, así como a otras tres personas y seis miembros de la tripulación. El video obtenido por la agencia Reuters muestra una enorme bola de fuego y una espesa columna de humo en el lugar del accidente del cual se desconocen aún las causas. Gracias por ver el video.